¿Qué pasa? Ron Clark. ¿Preparado para su primer día? Por supuesto. Ahora mismo le atiendo y le llevo a su clase. De acuerdo. Hola. ¿Qué haces ahí? La profesora dice que no aprendo nada, que soy basura. Sentaos todos y poneos a leer en voz baja. Soy el profesor Clark. ¿Y tú? Hardly Craig. Encantado. Silencio, por favor. Sabes, tengo muy mala memoria. ¿Cómo te he dicho que me llamaba? Profesor Clark. Ah, ¿lo ves? Ya has aprendido algo. Y ahora, sal de ahí. ¿Profesor Clark? Sí. ¿Usted es nuestro nuevo profesor? Eh, no hagas eso. ¡Vamos, rápido! ¡Métenla! ¡No! ¡Que nos mojamos! ¡Se me coja el pelo! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Al final, seremos cuatro o cinco, como siempre. Pararemos en la tienda del pueblo para comprar cebo, como siempre. Y tomaremos el ferry para ir a la isla de Oukakouk a pescar, como siempre. Queridos amigos, esta no es la celebración de fin de año que esperábamos, pero me gustaría mucho que todos felicitásemos a Ron Clark, cuya clase ha quedado primera del condado de Beaufort por cuarto año consecutivo. ¡Bien! Hemos preparado una sorpresa para usted, señor Clark. Desgraciadamente, está afuera. ¡Qué sorpresa! Ya sabéis que el señor Clark empezó aquí con un contrato temporal. Bueno, todos hemos aportado algo para que su presencia sea permanente. ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ahora! Esto me encanta, pero necesito un cambio, mamá, antes de que mi aparcamiento se convierta en mi tumba. Están buscando profesores para los colegios de Nueva York. Según la prensa, ya están desesperados. Papá, no paro de decir a mis alumnos que persigan sus metas, que sean valientes, que sueñen a lo grande, tengo que ser consecuente con mis palabras. ¡Ay! Os voy a echar de menos, pero tengo que irme. Lo entendemos, cariño. Adiós. En Nueva York hay muchos crímenes. Están escuchando Radio Rownut. Hoy hace un día maravilloso y la temperatura es de 25 grados. Noticias y deportes, informamos desde Baltimore. Y ahora preparémonos para escuchar un poco de rock and roll a través de las ondas. Hemos oído la preciosa voz de Johnny Hartman. Desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. A continuación, algo refrescante para una noche calurosa. Venga, coño, quítate de ahí. Sí, sí, enseguida. ¿No ves que quiero aparcar? Quiero una pasta a las 10. La quiero en mano y cerramos a las 11 y media. Vale, perfecto. ¿Cómo te llamas? Yolanda. Gracias, Yolanda. Esa bolsa es mía, no la toques. Hola. No, 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 no puedo esperar. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Nueva York. Es la última vez que te llamas. Buenos días. No coges el teléfono nunca. Yolanda, buenos días. ¿Tienes una lista de los colegios públicos de Harlem? Claro, hombre. Bien, gracias. ¿Para qué quieres una lista de los colegios? Soy profesor. ¿Y quieres dar clases en Harlem? Sí. Mira, vas a necesitar algo más, un seguro de vida. Porque en cuanto asomes esa jeta de blanco, te van a echar a bofetadas de los colegios. ¿Cómo se puede ser tan tonto, Dios mío, venir a Harlem a currar de profesor? Vale, gracias. Adiós. ¡Taxi! ¡Taxi! Gracias por venir. Gracias a usted. ¿Quiere echar un vistazo a mi currículum? Lo siento mucho, pero no tenemos ninguna vacante. Ya, pero todos mis alumnos de primaria han aprobado siempre. No lo dudo. Que tenga suerte. ¡Taxi! 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 ¡Vuelve a clase, Tyson! ¡Suelta! ¡No me toques! ¡Déjame en paz, que no me toques! ¡Te he dicho! ¡Ya está bien! Tyson Mitchell, ven a mi despacho. Date prisa, hijo. No soy su hijo. Señor Saus, ¿qué coño ha hecho? Este chico es su alumno. Ya no, se acabó. Si se va ahora, no vuelva. Le regalo esos monstruos. Yo puedo empezar ahora. Y agradece que no te he puesto falta por agresión. Hola, soy Ron Clark. Tome, señor Tartner. He dado clase durante cuatro años en Carolina del Norte a chicos de quinto de primaria. Usted quiere un profesor y yo un trabajo. Nos necesitamos. Señor Clark, no dudo de su preparación, pero es usted demasiado... ¿Qué? ¿Blanco? ¿Alto? ¿Feo? ¿Mago? Mi especialidad es subir la nota media de la clase. Esta es la clase de los más avanzados. Las notas de estos alumnos están todos los años entre las diez mejores del estado. Hemos dividido cada nivel en cuatro clases, según los resultados obtenidos. ¿Y esta clase qué? Esta clase tiene las peores notas de todo el distrito escolar de Nueva York. La verdad sí que parecen inquietos. Son algo más que inquietos. Son alumnos con problemas de aprendizaje, de disciplina, de integración. Ese es Tyson Mitchell. Ha estado dos veces en el centro de delincuentes juveniles. Me necesita. Tengo una vacante en tercero. Cuando compruebe sus referencias... ¿Y de otra en esta clase? No. El año pasado pasaron por aquí seis profesores antes de Navidad. Nadie quiere ser su profesor y yo sí. ¿Qué problema hay? Le doy mucha importancia a las notas. De eso depende mi puesto. ¿Puedo empezar ahora? Empieza el lunes. Los exámenes son en mayo. Me gusta conocer a los padres antes de empezar las clases, señorita Vázquez. ¿Julio? Quiero que se involucren. ¡Julio! Vaya hombre. ¿Dónde se ha metido? Es muy revoltoso, señor Clark, pero es un buen chico. Lo tuve a los catorce años. Ya veo. Como le iba diciendo... ¿Qué? Le estaba diciendo que usted podría ayudar a Julio por las tardes a hacer sus deberes. Sí, claro. Los dos juntos conseguiríamos que se interesara por aprender historia... El sistema solar, álgebra... El sistema solar, álgebra... Solo quiero que Julio desarrolle su potencial. Dígame, señor Clark. ¿Está casado? No. Es un placer conocerles, ¿saben? Es la primera vez que tengo un alumno de la India. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Batria. Me gusta leer, sobre todo cuando... Pero, Lecky... Los hombres están hablando. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡ biography! ¡ Mixして rícol합니다! ¡Vamos a buscar! ¿Samika Wallace? Soy el señor Clark, tu nuevo profesor. He llamado antes. Es sábado, idiota. ¿Samika, quién eres? ¡Nadie! ¿Dónde son tus hermanitos? No, son mis hijos. Tengo 12 años y ya tengo tres. ¿Con quién estás hablando? Soy Ron Clark, el nuevo maestro de Samika. ¿Qué ha sido del señor Saus? Se dio el piro. Se ha hecho pis. Es increíble. Ahí no dura ningún profesor. Sí, sí, por eso he venido. Espero que pueda colaborar conmigo. Yo ya tengo bastante. Tengo dos empleos, cuatro hijos y un hermano en libertad condicional. Llego tarde al trabajo. Si, sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, todos dentro! ¡Vamos! Me alegro de verte, Tyson. Buenos días, director. Bien, buenos días. Oh, hola. Soy Ron Clark. Y creo que daré clase en la... ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Ya te lo dije yo, que era una estúpida. Que tiene que ser grande. ¿El culo? El de tu madre fijo que sí. ¡Oh! ¡Sentaos! ¡Eh, profe! Samica se ha puesto mala. Sí, de ver al profesor. ¡Qué bueno! Vale, como hoy es el primer día, tengo una sorpresa para vosotros. ¿Qué? Os lo diré si te das la vuelta, Julio. Hoy no vamos a hacer deberes. Samica, estate quieta. Samica, para. ¿Y si no, qué? ¿Qué va a hacer? ¿Expulsarme? Pues venga, expulseme. Estoy loca por pirarme. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vámonos. 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 Hay que joderse. Otro que se abre. ¡Sentaos! ¿Veis esto? Significa que este año va a ser diferente. Significa que no solo vamos a venir al colegio, sino que este año vamos a ser una familia. Pues no nos parecemos. Yo voy a ser vuestra familia y vosotros vais a ser mi familia. Es decir, que yo no me iré de aquí y vosotros tampoco. ¿Tienes pintalabios? Sí. Venga, vamos a seguir grabando. ¿Qué? Sí, ya le quiero. Sí, ya le quiero. Sí, ya le quiero. Sí, ya le quiero. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Polo! ¡Vaya! ¡Está lo cambiado! ¡Vaya dolorcito! ¿Qué ha hecho este tío? ¿Qué ha hecho este tío? ¿No? Bueno, ¿qué os parece? Nos parece una chorrada. ¿Quién ha destrozado la clase? He sido yo. Mire, estas cosas puede que se las aceptasen en Aurora, pero yo por ahí no paso. Mi colegio, mis normas, mi criterio. Vale, vale, muy bien, aquí, aquí, eso es, todos los chicles aquí, en el tarro de los chicles. Muy bien, vamos, eso es, venga. Bien, a la izquierda, izquierda, un poco más. Te ponen a prueba para ver si te importan de verdad. Qué va, ni siquiera me miraban. Bueno, uno sí, pero con unos ojos que querían matarme. Dale la vuelta. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¿Así no entra? Lo siento, ahí queda de maravilla. ¿Sabes? Hay que ir al colegio con ilusión. Mira, pareces uno de esos anuncios que ponen en la tele los sábados después de los dibujos. ¿A ti no te gustaba ir al colegio? ¿Qué va? Lo odiaba. Si me hubieras tenido de profesor, te habría encantado. Ron, relájate. Sepárate de la mesa. Es lo que yo iba a hacer. Como me has ayudado, ahora me toca ser el amigo que te lleva al aeropuerto, que da de comer a tu pez y que no se olvida de tu cumpleaños. Y que me hace mi turno este fin de semana porque me voy a Los Ángeles con mi amigo Jason. Va a ver a unos productores. Está intentando dejarlo de los disfraces. ¿Cuánto hace que salís juntos? Casi dos años. Bueno, no vivimos juntos ni nada. Cada uno va a su bola. ¿Estamos bien? Sí, me lo imagino. Bien, faltan tres horas para nuestro turno. ¿Comemos algo? Ah, lo estaba viendo venir. Esto me va a costar una pizza, ¿no? Un poco de atención, por favor. Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría repasar tres reglas. Si las seguís, todos nos llevaremos muy bien. Si no las seguís, os garantizo que habrá consecuencias. Todo el mundo recuerda la primera regla. Somos una familia. ¿Qué tío más plasta? Esta no es una guardería. Por lo tanto, todos tenemos que ayudarnos. Tenemos que apoyarnos y protegernos siempre. Regla número dos. Nos respetamos unos a otros. Eh, tenéis que llamarme señor. No chaval, ni colega, ni tronco. Cuando os pregunte, contestaréis sí señor o no señor. Y no, ¿qué pasa? No mola, ajá, ni anda ya. O sea, que nada de paso. Respeto, Julio Vázquez. No hablaréis si no os pregunto. Cuando yo esté hablando, vosotros me escucharéis y me miraréis. Tercera regla. Tenéis que poneros en fila para entrar en clase y para ir a comer. No fastidies. Se ha ido la pinza. ¿Sámica? ¿Qué? ¿Qué, señor? ¡Oh, chamica, gracias! ¿Por qué? Por recordarme la cuarta regla. Nada de resoplar ni de poner miraditas. Si rompéis una regla, apuntaré vuestro nombre en la pizarra. Valiente gilipollez. Si rompéis otra regla, os pondré una marca. ¡Vaya, hombre! Y si rompéis tres... ¡Oh! 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 Hola. ¿Qué hay? Hola. ¿Qué lees? Nada. Yo no leí eso hasta que fui al instituto. Mira, tío, si apuestas porque será dentro de siete días, se ponen diez a uno. Es una pasta, tío, una pasta. ¿Qué está haciendo Julio? Apuestando. Por usted. ¿Por mí? A ver cuánto aguanta. Seguro que se larga el viernes. Las apuestas son ilegales, sobre todo a los doce años. Además, no pienso irme. Venga, tronco. Uno tiene que buscarse la vida. Caramba, aquí huele de maravilla. ¿Puedo pedirles un favor, señoras? Claro. Quería saber si ustedes naturalmente... El doctor King habló de la justicia como si fuera agua en movimiento. Toma, coge una y pásala. Y de la rectitud como un arroyo caudaloso. Como si en un día de verano vas por ahí y ¡bum! Abren una boca de riego y de pronto todo se llena de agua. Todo el mundo se pone a correr como loco. Esa imagen usó el doctor King para describir la libertad y la justicia. Hoy, después de leer el discurso del doctor King, quiero que todos escribáis un diario con vuestros sueños y aspiraciones. Oye, está cerrada. ¿Por qué? Regla tres. Tenéis que poneros en fila para ir a comer. ¿En fila? ¡Como si fuéramos tontos! ¿Sabe qué? Esta es mi regla. Yo nunca me pongo en fila. Ah, de acuerdo, Samika. Pero, como somos una familia, si alguien no se pone en fila para ir a comer, entonces no come nadie. ¡Venga, Samika! ¡Tengo hambre! ¡Abre! 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 Despacio, en dos filas, pegados a la pared. Bien. Bien. Eso es, despacio. ¡Ah! Parece que alguien no quiere comer. No os peleéis. Adelante. ¡Abre! En silencio. ¡Quietos! ¿Samika, te has adelantado? No, señor. Claro que no. ¿No te había dicho que tengo ojos en el cogote? Estaba aquí. ¡Pregúntele! Pues, ma. Nos quedaremos aquí hasta que Samika decida contarnos la verdad. ¡Vamos, señor Clark! Le juro que no me he colado. Eh, tú eres del señor Clark. Para ti no hay. ¿Qué? Venga, señor Clark. Tengo un hambre que te cagas. Me voy a desmayar, tronco. Quédate y ponte en la fila, Julio. Quítate la gorra. ¡Se lo aplasta! Depende de ti, que comamos o no. Samika, somos una familia. Y las familias tratan a sus miembros con respeto. Nunca, nunca se mienten. Dime, ¿te has adelantado? Vamos, Samika. Venga, díselo. Todos estamos esperando... por ti. Sí. Gracias. Bien, ¿cuál es la regla número cinco? ¡No adelantarse la fila! Muy bien, a comer. Sí, venga, vamos, ángel. ¡Qué hambre! Estoy orgulloso de ti. ¡Mamá, contenta! Sí, mamá, os echo de menos. Sí, ya sé que ahí también hay trabajo, pero aquí todo está saliendo muy bien. Buenos días. Hola. Bueno, a los chavales les ha costado un poco acostumbrarse a mí. Sí, en serio. Ahora me adoran. Lecce. Sí, ya sé que hay más. Sí, ya sé que hay más. Quiero que os fijéis muy bien en la clase. En lo limpia que está ahora. No quiero saber quién ha sido. Mirad aquí. Esperaba divertirme este año y aún sigo pensando que puedo hacerlo, pero solo si aprendéis a seguir todas mis reglas. Y vais a seguir todas mis reglas. Para empezar, es un pardillo. Sentaos, llamadme señor. Es un plasta con tantas normas. Estoy harta de que me diga lo que hay que hacer y de que me obligue a ponerme en fila. Él no es mi padre. Podría serlo. ¿Tú qué sabes? Mira quién habla. Perdón, aparta. Mira, este es nuestro colegio y aquí se hace lo que nosotros queramos. Sí, de todas formas se va a pirar. Eso ya lo dijiste hace una semana y no se ha ido. Ten paciencia, ya verás. Espero que no. ¿Qué? Me gusta el señor Clark. Eso es porque eres de otro país y no sabes cómo se hacen las cosas aquí. ¿Y cómo se hacen las cosas? Como nosotras, guapa. Si quieres ser como nosotras, haz lo mismo que nosotras. Venga, vamos. Tarta de fresa con helado de bola. ¿Con qué letra empieza el chico que te mola? Con la A, B, C, D, E. Estupendo, Samika. ¡Qué bien se te da esto! ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Vamos por mí! ¡Venga, vamos, venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, venga! ¿Qué? ¡Dejadlo ya! ¡Te voy a romper los morros! ¿Qué tienes que decir? Nada. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Me va a pegar? No. Pero has roto la regla número dos. Me va a pegar, señor. Ríete de tu padre. Samika, vigila la clase. ¿Qué pasa? Tyson, oye, no lo hagas. Mira, sé que tienes dos avisos. Si te marchas ahora, seguro que te expulsan. Anda, vuelve a clase. ¿Por qué? Porque me perdería tu brillante personalidad. El señor Turner no tiene por qué enterarse de esto. Date otra oportunidad. Raquel Arenas. Raquel, ¿traes tu diario? ¿Alita Sánchez? ¿Samika Wallace? ¿Samika has traído el diario que os encargué? No. No tengo sueños que apuntar. ¡Anda, y que te den! Me rindo. ¡Lo has conseguido, tía! Otra, 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 pequeño las llamaba las torres tremendas. ¡Qué rico! Hemos recorrido la isla en pleno monzón. Te he comprado tres galletas y perritos calientes, pero ahora quiero pedirte algo. Lo que quieras. Dime qué ha pasado. He zarandeado el pupitre de una niña. Y me han dado ganas de tirarlo por la ventana con la niña y todo. Están acostumbrados a esos arrebatos. Sí, pero yo no. Se me fue de las manos. ¿Has sentido impotencia? Ellos la sienten a diario. Esos chicos pueden hacer de todo. Son capaces, pero no quieren. Así que he tirado la toalla. No te rindas. ¿Ah, no? ¿Cuánto hace que no trabajas como actriz? No lo sé. Unos dos años y siete meses. ¿Qué? Broadway no me echará de menos si me voy. Pero esos chicos a ti, sí. Podrías ayudarles a cambiar sus vidas. El viernes el señor Clark se volvió loco, ¿sabe? Ese no vuelve por aquí. Deberíamos irnos todos a casa. ¿En serio? Sí. Gracias por tu consejo, pero si el señor Clark no está en su clase, encontraremos a alguien que lo sustituya. Tampoco hay que pasarse. Buenos días, Julio. Señor Turner. El pavo ha vuelto. A la vista está. ¿Qué hace? Se le va la olla. Mirad a vuestro alrededor. Entre estas cuatro paredes podéis ser unos extraños o podéis formar una familia. Dentro de estas cuatro paredes puede estar el final de vuestra historia o, si queréis, el principio. Un principio que es mejor que cualquier cosa que hayáis podido imaginar. Desde que he llegado aquí no me habéis hecho caso ni una sola vez. Sí. Bueno, hagamos un trato. Hoy vamos a aprender gramática. Si no armáis jaleo y prestáis atención, cada quince segundos me beberé un batido de chocolate. Y con un poco de suerte me veréis echar la pota. ¿Qué? ¿Hay trato? Sí. Bien, empiezo. Julio. Sí. Esto no es para que te lo comas. Quiero que te fijes en el reloj y que cada quince segundos le des al bote con la regla. Así. Vale. Cada vez que oiga el gong me beberé un batido de estos. Vamos. El tiempo empieza ya. Todas las oraciones tienen un sujeto y un verbo. Tía, que es un bumerán. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ya está! ¡Qué pote! Deduzco que no queréis que me beba a todos estos batidos. ¡Shh! Así no lo han hecho, ¿eh? El verbo expresa la acción de la frase. ¡Shh! En esta oración ¿Qué pasa? No se me raje Es un cagón, a ver si revienta A ver, ¿quién puede decirme cuál es el verbo en esta frase? ¿Estoy? Sí, sí Ahora es cuando potas, señor ¡A tu salud! ¡Vomite! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Podéis enseñarme a hacer esto? ¿Creéis que no soy capaz de aprender? No Bueno, vale un trato Si aprendo a saltar a esto, vosotros tenéis que aprender lo que yo decida ¿Qué? Lo que necesitáis para entrar en secundaria De acuerdo ¿Entonces va a saltar? Sí A ver, ¿no? ¿Podéis ir un poco más despacio? No Tiene que hacerlo como nosotros Ya Vale, vale Vale, vale Ha faltado poco ¿Quieres saltar conmigo sin vacilación? ¿Quieres saltar conmigo sin vacilación? Hola Hola, señor Turner, mire ¿Le parece aconsejable hacer eso con sus alumnos? Hombre, más vale esto que saltar con usted Miren, más vale esto que saltar con usted Empiece a dar clase Ya estoy dando clase Ya ha pasado medio año Le he asignado esta clase para que aprendan algo Esos chicos están en lo más bajo Oiga, no hable así de esos chavales Lo único que le pido es que sus alumnos aprueben Todos mis alumnos van a aprobar ¿Qué? Yo no pienso aprobar Bien, pues le pasaremos el problema a otro El problema no son ellos Ni tampoco su capacidad El problema es lo que usted espera de los chicos Es usted quien pone el listón aquí ¿Por qué? Póngalo aquí, a ver qué pasa Esta comunidad nos juzga por los resultados Aquí todo va en función de los resultados De modo que quien me los da se gana mi respeto Bien, vale, en mayo se presentarán a la prueba de nivel No creo que sea posible Lo siento, he dicho presentarse Quería decir que superarán la prueba Esos chicos, lo único que quieren Es que usted los respete Y yo también quiero su respeto ¿Quiere mi respeto? Pues no se porte como un chiquillo Nunca me ha gustado la escalada Pero allí estaba yo, al borde del precipicio Con todas las cuerdas y todos me gritaban ¡Tírate, tírate, tírate! Miré hacia abajo Y vi que estaba demasiado alto Y me puse a gritar ¡No puedo, no puedo, no puedo! Y mis amigos, sí que puedes, sí que puedes ¡Salta, salta! ¡Venga! Y lo hice Pensé que iba a morirme Pero al hacerlo sentí Como si estuviera volando Hice algo que nunca pensé que podría hacer Y eso fue la leche Quizá no lo sepáis Pero en esta clase estamos escalando todos los días Así es, escalamos, escalamos, escalamos Y ya estamos arriba Así que hay que saltar Sé que tenéis miedo Pero quiero que lo hagáis Quiero que saltéis Quiero que todos sintáis que estáis Volando Por eso Quiero que os acerquéis uno a uno Y que encendáis estas velas Venga, arriba Cada vela que encendáis Reforzará el símbolo de nuestra unión Y si confiáis en mí Aprenderéis más de lo que nunca habéis imaginado Os lo prometo ¿Y qué es? Bien Quiero que os acerquéis No 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 La guerra de la independencia, la industrialización, la guerra de secesión, los derechos civiles. Quiero que os hagáis una imagen general de la historia de Estados Unidos. Y por eso este año vamos a aprendernos los 42 presidentes de Estados Unidos por orden. Cuando sepáis los nombres de todos los presidentes, será muy fácil recordar qué hicieron y cuánto. Por favor. Nadie ha pasado el examen. De modo que tendré que castigaros. Ahora quiero que paséis esto. Y ahora me aprendo el primer presidente. George Washington al frente, George Washington al frente de la revolución. ¡Qué mola mogollón! Después del primero, después del primero, John Adams el segundo y Jefferson tercero. Luchando por un mundo de paz y libertad, justicia e igualdad. Paz y libertad, justicia e igualdad. Un tributo a los presidentes del país. Un rap presidencial que guay, que guay, que guay, genial, genial. Un tributo a los presidentes del país. Muy bien, chicos. Un rap presidencial que guay, que guay, genial, genial. Un tributo a los presidentes del país. Un rap presidencial que guay, que guay, genial, genial. Un tributo a los presidentes del país. Muy bien, volved a vuestros sitios. Sentaos, sentaos, por favor. Un rap presidencial que guay, que guay, genial, genial. La R con la O y la P. 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 Con la O y la P. Rick Aisley. Gracias, señor Clark. Toma. Mi primer sobresaliente. ¿Ha sacado sobre? ¡Qué guay! ¿Samica? Gracias, señor Clark. Y ahora aplaudíos a vosotros mismos. Es bueno estar orgulloso de uno mismo por haber sacado buenas notas. ¡Venga, venga! ¡Vámonos rápido! ¡Corre! ¿Tienes un momento? Quería pedirte un favor. ¿A mí? Vacía tus bolsillos. Creo que esto es una inspección ilegal, señor. Ponlo en la mesa. ¿Se puede saber dónde está el monedero que le cogiste a tu madre? No, no se equivoque. Ella y yo tenemos un trato. Yo me ocupo de ella y ella de mí. ¿Lo entiende? No, lo siento. Sí, dígame que robar no lleva a ningún sitio. En ocasiones, sí. Y en este caso, a tres clases particulares de una hora, conmigo. ¿Qué te pasa? Estoy hablando en serio, hombre. Sí, no seas capullo. Es dinero fácil. Tengo muchos problemas. Oye, déjate de milongas, carajo. No me digas que te vas a rajar a estas alturas. ¡Dyson! ¿Es un madero o qué? No, tíos, no es de la pasma. Solo es un pardillo. Yo me ocupo de él. Tranquilos. Sí, un pardillo con traje y corbata. No me fío. ¿Cómo estás? Muy bien. Vengo a darte esto. Notable. Toma. Con ayuda mejorarías en lengua y matemáticas. Mañana es sábado. Quedamos en la cafetería que hay junto al colegio. Te invito a comer. Quedamos a mediodía. A mediodía. ¿Puedo llevármelo? Sí, claro. Es una pena que no haya venido. Aquí me tiene. No son ni las dos. He llegado antes. Listo para la tercera clase particular. Vale. Después sacamos tres cartas y después otras dos. Bien. Ahora tienes cinco. Sí. ¿Cuánto suman todas? Primero tiene que apostar. Apuesto cinco dólares de pega. Vale. Yo voy. Suman treinta y seis. Bien. ¿Y la raíz cuadrada de eso? La raíz cuadrada creo que puede ser... ¿Qué número multiplicado por sí mismo da treinta y seis? Eh... El seis. Muy bien. Sí. ¿Qué tiene? Eh... Dos siete. Creo que lo ha cagado porque yo llevo dos dieces. Soy un maestro, tío. ¿Otra manita? Claro, hombre. Bien. Samika Wallace. ¿No habíamos quedado hoy después de clase? Se me ha olvidado. Tenemos que hablar de tus ejercicios. Ya le he dicho que no para de saltar la alarma del edificio. ¿Tres veces esta semana? Estoy ocupada. Ni me olvido. Lo de ayer no me salió demasiado bien. ¿Por qué no me enseñas tus ejercicios? Seguro que puedo ayudarte. Está bastante bien. Podemos arreglarlo. ¿Sí? ¿En serio? Claro. Vamos a corregirlo. Arreglamos las faltas de ortografía. Cambiamos un poco los párrafos para... ¿Qué? ¡Ah! 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 Lleva todo el día muy inquieto y no deja de llorar. Es posible que tenga un poco de fiebre. Bien. Gracias, señora Benton. ¡Mocadillo, tío! Señor Clark, no puedo seguir corrigiendo la redacción. Voy a hacer la cena. Ya me encargo yo. ¿De qué? Yo hago la cena y tú corriges la redacción. ¿Vale? Empieza por el tercer párrafo. Vale. Sí. Bien. ¿Dónde está la comida? La cena está en la mesa. Estoy intentando concentrarme. Concéntrate luego. Ven a cenar. He probado lo que me ha dicho. He cambiado el tercer párrafo y queda mucho mejor. Bien. ¿Esto es para ti y la comida de bebé? Para él. Perfecto. Seguro que le gusta. Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué hace él aquí? Ha hecho la cena. ¿Cree que no puedo atender a mi familia? No. Sí. Por favor. Váyase. Llegó y veo que se ha metido en mi cocina y que ha preparado la cena. La chica tiene sus tareas. Podría dejar de hablar de esa amiga como si no estuviera aquí. Hablaré como quiera. Apunté a mi hija al colegio para que la educaran, pero no esperaba que llevaran el colegio a mi casa. Es por los deberes. ¿Disculpe? Tiene muchos deberes y no puede hacer tanto de canguro. Señor Clark. Samika es la que más potencial tiene de toda la clase. ¿Por qué no quiere usted verlo? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decirme lo que tengo que hacer con mi hija? Simplemente le ruego que le dé una oportunidad. Me la llevo a casa ahora mismo. Y le aconsejo que cuando mañana la traiga, este hombre no esté aquí. Señora Wallace, le aseguro que me ocuparé personalmente de esto. Vamos, Samika. Por favor, no eche al señor Clark. Solo intentaba ayudarme. Tranquila. Por favor, no se vaya por mi culpa, señor Clark. Señora Wallace, espere. Espérame fuera. ¿Por qué hace esto? ¿Le mete en la cabeza esas ideas para que luego se estrelle? No estoy de acuerdo con eso. ¿Acaba de aparecer y ya lo sabe todo de nuestras vidas? Solo sé que es una alumna brillante. Una líder nata, creativa, inteligente. ¿Samika? ¿Mi Samika? Sí. Y si saca buenas notas en los exámenes, puede entrar en el Instituto de Manhattan West cuando acabe en el colegio. Eso es para superdotados. Tal vez la señora Benson pueda ocuparse un poco más de los niños. De acuerdo. Bien. 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 Buenos días, señor Clark. Buenos días. Julio, ¿lo has hecho tú? ¿Qué? ¿Le gusta, señor Clark? Es muy bueno. Tienes talento para esto. Esto lo hago yo con la gorra, tronco. Señor. Gracias. Buenos días. ¿Qué tal, tío? ¿Le caigo bien, señor Clark? No me odies porque sea bueno en algo. ¿Bueno? No eres más que un pringao, un pringao de mierda. Tronco, cálmate, anda. ¿Me estás diciendo que me calme? ¿Me estás diciendo eso? Venga, chaval. Al señor Clark le gustan esas chorradas, ¿vale? Me pidió que hiciera uno y lo hice. ¡Puro verás! ¡Estás loco! ¡Déjame! El comisario Stevens ha venido para determinar si Tyson debe ser expulsado de este colegio. Sí, que lo metan en un centro de menores. Esto no funciona así, señor Brant. Howard, ¿por qué no dejas que el señor Turner termine de hablar? Tú eres su madre de acogida. Eres tú quien decide. ¿Para qué quieres a ese vago todo el día en casa? ¿Qué ha dicho usted? Miren, expulsarlo solo servirá para empeorar la situación. Señor Clark, los alumnos no pueden hacer lo que les dé la gana sin que haya ninguna consecuencia. ¿Y qué consecuencias va a tener para Tyson? Debemos tener a esos chavales escolarizados. Procuremos mantener la perspectiva. No olvidéis que tengo ojos en el cogote, así que dejad de pelearos. Esto no es un examen. Es mi número de teléfono. Para que me llaméis si tenéis dudas sobre los deberes, si necesitáis ayuda, consejo o si tenéis problemas. A la hora que sea. Vuestros cuadernos de matemáticas están ahí delante. Y tenéis que entregar unos ejercicios mañana. Recuerda que esta ecuación tiene dos variables. A ver, X es igual... X es igual... Vamos, Tyson, esto ya te lo sabes. ¡No esté todo el rato encima! ¡Igual a tres octavos! ¡Sí! Eso es, sigue así, Tyson. Esto tiene mala pinta. ¿Cuánto tiempo lleva así? Una semana o un poco más. Tiene usted neumonía. Podría mandarle a casa, pero tendría que quedarse en la cama dos semanas. Ya, pero no puedo, no puedo hacer eso. La otra opción es ingresarle ahora mismo, señor Clark. A ver, chicos, sentaos. Señor Clark, hoy está usted muy blanco. Sí, más de lo normal. Nos quedan cuatro... Cuatro semanas. Sé que parece poco tiempo, pero si trabajamos mucho, seguro que nos saldrán muy bien los exámenes. Bien. Vamos a empezar con los temas de ciencias. ¿Dónde nos habíamos quedado? Magnetismo, reacción química y gravedad. De acuerdo. Bien, la gravedad. La gravedad es importante porque... Vale, ya lo pillamos, señor Clark. La gravedad hace que nos caigamos. Antes, ¿eh? Señor Clark. Bueno, pues, señor Clark. Señor Clark. Cuidado. Cuidado con los escalones. Ojalá no sea grave. Ya, ¿lo tienes? Sí. Dale las gracias a Jason, que nos ha prestado la cámara. Tranquilo, está encantado. ¿Cuánto vamos a grabar? Cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿Al día? Sí. Los chicos lo necesitan. Pasarán rápido. Para ti. Marisa. Gracias. Espera, ven aquí. El señor Clark no puede aparecer tan desaliñado. Cualquiera se acostumbraría a esto. Anda, empieza ya. ¿Qué pasa? Que me veáis en vídeo no significa que yo no os vea. Alita, deja el chicle. Bueno, ¿todo el mundo listo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. La gravedad es la fuerza de atracción entre dos objetos. Eso es la gravedad. Según la definición de gravedad, ¿por qué ha caído el huevo? ¿Por qué? No, Julio, no es porque al huevo le mola el suelo. No, señor. Date la vuelta y mírame. El huevo cae porque la fuerza de su masa y la distancia entre el huevo y el suelo han originado una reacción. Pero es que me gusta mucho. Bien. Sacad vuestros cuadernos mientras yo limpio un poco el suelo. Buenos días, señor Clark. Buenos días, Tisa. ¿Tienes los ejercicios de mi curso? Me alegro de verle. No es verdad. ¿Cómo que no? Dame mi CD y mi pasta, gilipollas. Idiota, ya te he dado tu CD. ¿De qué vas? Que sí, siempre me haces lo mismo. Que señor Carte. ¿Va todo bien, profe? Vosotros sabréis. Os queda una semana para los exámenes. Una semana para demostrar al señor Turner, a vuestros padres y a vosotros mismos de qué sois capaces. ¿No tendríais que darme una explicación? Nunca aprobaremos esos exámenes. Siempre la pifiamos. No nos entra, macho. Señor, sí, no es nada personal. Todo lo que hacemos en esta clase es personal. Nuestra forma de hablar, el trabajo en grupo y lo que hemos trabajado para estos exámenes. Pero vamos muy atrasados. Atrasados, no. Adelantados. Todos nos toman por perdedores. No. No sois perdedores. Esas reglas representan todo lo que habéis conseguido este año. Habéis descubierto cosas nuevas. Habéis confiado unos en otros y en vosotros mismos. Me siento orgulloso. Comparado con eso, el examen... No es nada. Pero, señor Clark, tenemos que sacar cierta nota para probar, ¿no? ¿Qué pasa si fracasamos? Pero eso no va a ocurrir. Habéis trabajado mucho durante el curso para esos exámenes. Todos los días, en esta clase, aprendemos cosas mucho más valiosas que lo que viene en los libros. Yo os enseño. Y vosotros a mí. Y juntos aprendemos a querer aprender. Vais a hacer el examen estatal. Y lo vais a hacer lo mejor que podáis. Pero, sobre todo, vais a salir por esa puerta sabiendo que podéis hacer lo que queráis con vuestras vidas. Bien, mañana es el gran día. Pero tranquilos, os lo sabéis de carrerilla. Así que procurad dormir bien y... Suerte para mañana. Padria, ¿puedo hablar contigo un momento? Tyson, espérame fuera, por favor. Sé que te ha costado mucho integrarte. Pero puedes ser lista y guay al mismo tiempo. De hecho, eres tan lista y tan guay que llegarás a donde te propongas. Quiero ser médico. Gracias, señor Clark. Buena suerte. Venga, tío, no te rajes. Sé lo que hago, tronco. ¿Qué pasa contigo, macho? Eh, hermano, ¿dónde andabas, tío? Te estábamos buscando. ¿Ya te has olvidado o qué? Tenemos material nuevo. Venga, vamos. Está lloviendo, tronco. Oye, no puedes estar con nosotros y pasar de esto. Eso no vale, tronco. Si quieres, podemos ir juntos hasta el colegio. Así daremos un último repaso por el camino. Tú, ¿estás con nosotros o con ese tío? Venga, vamos. Estoy con él. Pringado. Bien. A ver. Matemáticas. A por todas. Buenos días. No abráis los cuadernillos hasta que os lo diga. No se os ocurra copiar. Cuando sepáis la respuesta, escribidla en su correspondiente casilla con un lápiz del número dos. Si necesitáis otro lápiz, levantad la mano y os lo daremos. Mucha suerte. Y no habléis. Podéis empezar. No. 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 Yo. No. 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 ¿Usted no está nervioso? En absoluto. Un chico. Gracias. Un chico. Eran treinta y seis. Eran treinta y dos manzanas, ¿verdad? ¡Oh, qué examen más chungo, señor Clark! ¿Qué pasa? ¿Y ahora es? ¿Tú crees que llevamos reloj? ¡No! ¡Cállate, Julio! Pase lo que pase, no abráis el armario. ¡No! ¿Dónde vas? ¡Estáte quieto! ¡No! ¡No! ¡No vayas! ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué pasa, pardillos? ¡No me mareéis! Hola, chicos. Julio, sabía que ibas a abrirlo. Chicos, todos lleváis más de tres meses preparando a tope este examen. ¿Saquéis las notas que saquéis? Estoy muy orgulloso de ser vuestro profesor. Tanto que les he pedido permiso a vuestros padres para llevaros a un sitio especial y han dicho que sí. Y ahora, coged vuestros sobres y abrirlos. Vamos a... ¿Samica? ¿Raquel? ¡Aquí, aquí! ¿Alita? ¡El fantasma de la ópera! ¡Vamos a ir a Broadway! ¡Qué bien! Iremos esta tarde. Venida por los libretos. Bien. A ver, a ver, a ver. Que no lo veo. Gracias, señor Glass. ¡Qué pasada! Gracias, señor Glass. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Los cabaliers han vencido claramente a los Valets por 108 a 99. Los Lakers no han tenido ningún problema para vencer a los Rockets por 121 a 124. Los Nuggets han pasado sobre los TICs por 114 a 112. Y los Supersonics han arrasado a los Jax por 136 a 78. El fantasma está enamorado de la chica, pero tiene que arrastrarla. Después de eso, se la lleva a su escondite y la deja allí. Y después los encuentran. ¿Cómo termina? Eso no te lo cuento. Ya lo verás. ¿Qué coño has hecho? Me has jodido la pared. Te dije que pintaras esas gilipolleces en la calle. ¡No en mi casa! ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Crees que puedes hacer lo que te dé la gana? No vales para nada. Julio, Samika, Raquel. ¿Cómo será por dentro? Bien, chicos, entrad. Venga, la obra va a comenzar. Todos adentro. Vamos, todos dentro. Vamos. Tyson no ha venido. Vaya a buscarlo, señor Clark. Han venido muchos padres. Nos ocuparemos de los niños. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tyson! ¡Ya estoy aquí! ¡Váyase, váyase! ¡No, no! ¡No sirvo para nada! ¡No es hacer nada! ¡No es hacer nada! ¡No es verdad! He visto tu grafiti. ¡Me encanta! Tranquilo. Tranquilo. Venga. Tranquilo. Tranquilo. ¿Y ahora dónde voy a vivir, señor Clark? Yo te ayudaré. No pienso dejarte solo. Tranquilo. Tranquilo. Hemos llegado. ¡Tyson! Te quedarás aquí unos días. Gracias, señor Turner. De nada. Aquí estarás protegido. Menuda nochecita, hijo. Anda, pasa. Quizá tardemos un poco, pero le encontraremos un hogar. Le doy mi palabra. Dígame, ¿cuál era su habitación? Mañana nos vemos. Sí, señor. premio al alumno más destacado en ciencias, Badria Santana. Gracias, señor Clark. De nada, doctora. Premio al alumno más destacado en matemáticas, Julio Vázquez. Gracias, señor Clark. Premio al más destacado en dibujo artístico, Tyson Mitchell. Muy bien. Muy bien. Gracias. Y ahora, para terminar, Samika... Lamento interrumpir su fiesta de fin de curso, señor Clark, pero acabo de recibir un fax de la Junta de Educación con las notas de los exámenes estatales. Pensé que yo mismo debía comunicar los resultados. Seguramente no son las notas que esperaba. Esta clase ha obtenido las notas más altas de todos los cursos. Incluso más altas que las de la clase avanzada. Felicidades. Felicidades, señor Clark. Impresionante. Samika, te correspondía el premio al alumno más destacado en lengua. Pero creo que voy a tener que cambiarlo. Porque, viendo tus notas, he comprobado que has sido la única en sacar algo que no ha sacado nadie más en todo el distrito. Nadie. Samika Wallace... Has sacado las notas más altas en lengua y matemáticas. ¡Dios mío! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Señor Clark, por estar siempre ahí, incluso cuando no queríamos, por animarnos a soñar a lo grande... Sí, profe, por eso. Sí. Sí. Y por ser un patoso saltando a la comba... ...le hemos votado... ...peor profesor del año. Gracias, señor Clark. Gracias, señor Clark. Un tributo a los presidentes del país. Un rap presidencial. ¡Qué guay, qué guay! ¡Genial, genial! Un tributo a los presidentes del país. Un rap presidencial. ¡Qué guay, qué guay! ¡Genial, genial! Un tributo a los presidentes del país. Un rap presidencial. ¡Qué guay, qué guay! ¡Genial, genial! Un rap presidencial. ¡Qué guay, qué guay! ¡Genial, genial! Un tributo a los presidentes del país Un rap presidencial, que guay, que guay, genial, genial Un rap presidencial, que guay, que guay, genial, genial Un rap presidencial, que guay, genial, genial Un rap presidencial, que guay, genial Un rap presidencial, que guay, genial